Pues muy positiva la visita de nuestro presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Fortalece las acciones, las actividades de nuestro señor gobernador, el contador Jorge Herrera Caldera. Y bueno, pues con la creación de más infraestructura, pues no es más que desarrollo, progreso y pues repercutiendo en el bienestar de nuestra ciudadanía de todo el estado de Durango. ¡Gracias!